Hola, estoy muy contenta de estar aquí una vez más con ustedes. La verdad es que ya los extrañaba, no les había grabado desde este lugar. Había hecho otro tipo de videos, otros conceptos, aparte fue un viaje, como que pasó mucho tiempo y también la situación mundial actual, pues nos ha dado la vuelta completamente a lo que estábamos acostumbrados, a nuestra zona de confort y pues ahora ven que comienzo totalmente maquillada, porque este es un video un poco diferente, pero es por un tema que ahorita le viene como anillo al dedo a esta situación que a todos los está volviendo pues un poquito locos y que es de gran seriedad y este tema es la resiliencia, pero como este es un canal enfocado a la belleza, como estamos en este mundo de esa belleza, pues lo quiero ligar con la historia de una mujer que en paz descanse, que fue la creadora de una de las marcas favoritas para las colombianas, actualmente para muchas latinoamericanas e incluso ahora en México está pegando súper fuerte y esta marca es Vogue. Ustedes saben que a mí me gusta mucho que este año empecé a colaborar con ellos y que me siento muy orgullosa de compartirles esta historia, porque aunque ahora esta marca es del grupo L'Oreal, originalmente fue idea de un matrimonio y fue llevada a cabo en la fundación de esta empresa a manos de una mujer que fue María Cortés de Chávez, esta colombiana de la cual les voy a hablar, que es una historia realmente de lo que es el concepto de resiliencia. Y creo que vamos a comenzar mejor antes de con la historia, como que nos regresamos, nos regresamos para hablarles de lo que es la resiliencia y por qué es que le viene como anillo al dedo a la situación mundial actual. Bueno, la resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos para construir después de la destrucción que algún suceso que no estaba previsto, que no estaba esperado, ha golpeado nuestras vidas. Puede ser de forma personal, tal vez la pérdida de un ser querido, la pérdida de un empleo, como en este momento esta situación, de pues ya sabemos lo que está pasando, pues nos está afectando a todos, ya sea de una manera emocional que genera ansiedades o para una manera económica, tanto a las familias como a los empresarios, grandes empresarios, microempresarios y también al comercio informal. Entonces, esta resiliencia es esa capacidad que tiene cada uno para poder verle o darle frente a todas esas adversidades de la vida. En este caso, quiero que lo veamos como a la situación en la que todos estamos viviendo porque realmente esto nos está afectando a todos de alguna forma. Miren, originalmente lo que produce cualquier acto así o cualquier situación que no esperamos es que generemos cortisol. Este cortisol empieza a afectar varias partes de nosotros mismos. Nos afecta directamente a la amígdala y esto nos genera ansiedad. También nos afecta al hipocampo, que es que hay una distorsión entre lo que es la racionalidad y las emociones y también a la corteza prefrontal, que nos impide actuar de cierta forma lógica. Esto lo pueden afrontar las personas de diferentes formas de acuerdo a una cuestión hereditaria. Hay personas que químicamente, por sus padres, pueden actuar en contra del cortisol y salir adelante. Sin embargo, hay otras personas a las que les cuesta un poquito más de trabajo porque no tienen esa habilidad hereditaria. Sin embargo, sí hay formas de sobrellevar cualquiera de las adversidades y esas se las voy a hablar al final relacionándolos con la historia que les voy a contar. Entonces, vamos a comenzar con la historia. Ahora que ya sabemos lo que es la resiliencia, vamos a ver cómo María Cortés de Chávez fue trabajando con cada una de las adversidades que se presentaron en su vida y al final les voy a decir cuáles son esos puntos que podemos tomar cada uno para que esta situación no nos afecte o nos afecte a lo mínimo y más bien sea una área de oportunidad para que nosotros aprendamos y crezcamos. María Cortés nació en el año de 1929 en Barranquilla, Colombia. Su madre llegó a ser viuda muy joven y tenía cuatro hijos. Entre ellos, una de ellas era María. Al no poder llevar las cuestiones económicas, su madre decidió internar a estos niños, los cuales se llegaron a sentir o al menos llegué a escuchar en entrevistas con María pues que ya era como un tipo huérfana de padre y madre. Aunque su madre tuviera vida, pues ella sentía que realmente no la podía ver ni siquiera en ocasiones importantes, ya que siempre estaba en un colegio de monjas en el cual pues no vivía afecto. Esto le llegó a dañar mucho emocionalmente al ser una niña muy pequeña que tuvo que hacerse muy dura por esta situación en la cual no tenía el amor de nadie. O sea, estaba realmente sola. Y lo que ella hacía para pasar el tiempo fue comenzar a leer y le gustaba leer pues biografías de personas importantes, lo cual le fue dando recursos a ella de fuerza o de ánimo para salir adelante. Así también le gustaba escuchar música clásica y bueno, ella trataba de salvarse o agarrarse de aquellas cosas que le iban gustando para sobrellevar ese encierro o enclaustramiento que podría ser de ese internado para niños. Años después se fue a vivir con un familiar que fue una de sus tías, pero pues ella por esa ausencia de madre y padre se empezó a ser rebelde, se empezó a ser ruda y no, no se llevaron bien. Entonces la volvieron a internar. Esto fue un segundo golpe a una infancia que realmente ya se estaba viendo bastante complicada. Para cuando ella tenía 16 años, ya salió del internado para irse a vivir con una hermana mayor y realmente pues cuidar a sus sobrinos, cuidar el hogar de la hermana, no era como llevar una vida propia, sino pasó a ser más bien una empleada de su hermana. Llegó el momento en el que ella dijo, yo ya no puedo estar llevando esto. Había llevado cierta educación que sería la primaria y secundaria en este internado, pero saliendo de ahí cuando ya se fue con su hermana, lo único que hizo fue tomar unos cursos de secretariado y de una administración de las empresas como para hacer lo que es la contabilidad o las facturaciones de las empresas, pero realmente no estudió más porque no tenía la oportunidad pues tampoco económica de hacerlo. Muy joven ella y con la experiencia que le había dejado ese curso de secretariado y de facturación, comenzó a trabajar en una empresa de coseméticos. Y ahí conoció a su esposo, con el que duró toda la vida y se casaron a los 18 años. Tales eran las condiciones económicas que se enfrentaba de vida, que realmente se fueron a casar en la mañana y regresaron a la oficina y nadie se enteró y no hicieron gran ceremonia porque no tenían esos elementos al menos económicos para casarse y a los 19 años ella ya estaba embarazada de su primer hijo. Ella tuvo 7 hijos y a pesar de que no tenían mucho dinero, a pesar de que las condiciones eran adversas, tanto porque ella ya cargaba todo un historial de vida un poco complicada o más bien muy complicada por la situación familiar y de orfandad que vivió, así como la situación económica con su actual, bueno, su esposo en aquel entonces, que solo era un repartidor, eran complicados, pues ella formó esa familia. Así fue aprendiendo, como que era muy inteligente, entonces fue aprendiendo tanto de lo que aprendió en la escuelita como de su experiencia en el trabajo y tuvo la oportunidad de tener un jefe que era como accesible y que vio en ella esas cualidades de aprender muy fácil y llegó un momento en el que ella ya gestionaba todos los movimientos de esa empresa para la cual trabajaba. Pero, como era esperarse, como el patrón que ella tenía era muy descuidado porque le había dejado todo a su cargo y pues la empresa fue creciendo y ya no la podía sostener, esta empresa quebró. Pero para el año de 1951, el esposo de María Cortés le dijo, pues sería bueno que creáramos una empresa y basados en el nombre de una revista famosa, fundaron Vogue o Vogue, como ahora es conocida, pero realmente no empezaron a trabajar en ello porque ella con sus conocimientos de importaciones y exportaciones tenía la idea de comprar algunos frasquitos al extranjero e irlos llenando de esmaltes. Fue así como unos años después, formulando desde casa en algunas ollas los esmaltes, los comenzaron a vender a niveles de tienditas pequeñas sin llegar realmente a centros comerciales muy grandes. Trabajaron para otra marca y esto también les abrió puertas porque ya tenían una cartera de clientes y entonces para el año de 1953 ya estaban formulando todos los esmaltes para Vogue, bueno no todos los colores como ahora, pero lo que les estoy comentando en sus ollitas, pero para esto pues solamente estaban en un sector bastante peligroso de la sociedad donde había pues indigencia, prostitución, o sea realmente no les alcanzaba para algo más grande, sin embargo continuaron con este negocio alterno a lo que ellos llevaban que era con otra marca y la suya propia. La empresa empezó a dar frutos y contrataron a una química y empezaron a formular labiales y para el año de 1955 viajaron a Estados Unidos. Cuando vieron ese país realmente se deslumbraron y pensaron que ese era el paraíso y decidieron regresar muy emocionados a Colombia a pedir préstamos y a vender todo con la intención de irse a Estados Unidos y a formar otra empresa para emprender con otros asociados. Para esto se llevaron a los hijos que en ese momento eran seis, se llevaron a la mamá de ella y a su suegra para que vivieran con ellos y vivieron ahí tres meses nada más. Del noviembre, diciembre, enero y ya. Se regresaron a Colombia porque pues los estafaron, o sea los socios que tenían los estafaron, perdieron absolutamente todo su patrimonio y también todo el que habían pedido prestado. Entonces la única solución que encontraron fue regresar a Colombia los dos papás, o sea María y su esposo y desde ahí trabajar otra vez a formar desde muy abajo esa empresa viviendo encimados realmente en camas de literas porque no tenían ni siquiera una cama doble, no estaban cerca de los hijos y así pasaron ocho años en los cuales estuvieron de la nada construyendo otra vez la empresa formando nuevamente un patrimonio que se les fue y se les desmoronó de la nada pero con mucho esfuerzo, mucha disciplina y constancia, dedicación y amor, la única fuerza también de carácter fue que otra vez la levantaron para poder hacer que sus hijos regresaran con ellos a Colombia. No fue sino hasta el año de 1971 que con muchos esfuerzos vendiendo lo que tenían pudieron conseguir una fábrica ya grande y contratar a otros químicos y darle ese impulso a la empresa para que creciera todavía más explotando las habilidades que ella tenía de hacer las cosas un poco diferentes y también ese buen gusto para ya no nada más vender a estratos bajos de la sociedad o en marcas económicas sino ya emprender para crear una línea de mayor calidad que fue Jolly de Bogué que en su tiempo fue muy muy conocida en Colombia ya que esta era una patrocinadora de los premios de belleza de Miss Universo. Trabajar con Miss Universo en Colombia fue realmente lo que catapultó esta marca a ser conocida de forma internacional y para el año de 2013 L'Oreal adquiere esta marca. Ya a unos pocos años del fallecimiento de María Cortés que falleció en 2014 pues yo creo que ya se sentía satisfecha de lo que había hecho con su empresa y bueno Bogué ahora se ha extendido a muchísimos más países de Latinoamérica y es esta mujer, su historia de vida, una historia de resiliencia y vamos a ver por qué y cómo es que nosotros podemos desarrollar esa resiliencia ante cualquier adversidad como la que se está enfrentando mundialmente en este momento. Número 1. Para ser resiliente tienes que ser capaz de asumir que las circunstancias que son adversas son imposibles de cambiar pero pueden ser concebidas como una oportunidad para crecer ya que sin esas adversidades no habría crecimiento y fue lo que hizo realmente María porque con todo lo que le pasó desde niña ella fue creciendo, aprendiendo, tomando de todas las oportunidades o de todas las vivencias que tuvo algún aprendizaje para después darle la vuelta y a pesar de que no iban bien o no iban bien y no iban bien y fue un sube y baja a su vida nunca quitó el dedo del renglón sino siempre se fue superando con todos sus conocimientos y con todas las oportunidades que la vida le presentó. Así que algo que te puedo recomendar en este momento es que veas esta situación como una oportunidad para aprender ¿Y qué puedes aprender? Bueno, cada quien puede aprender lo que sus capacidades le permitan tal vez tú puedas aprender a ser más organizado con tu tiempo tal vez más organizado con tus finanzas o a sobrellevar la ansiedad o la depresión o cualquier tipo de emoción de otra forma pero lo primero que hay que hacer es que hay que asumir que esa situación no se va a poder cambiar no te puedes quedar sentado esperando a que pase porque el tiempo sigue corriendo, la vida sigue pasando si tú te quedas pensando se va a terminar el 30 de abril se va a terminar en julio, en agosto no lo sabemos y el impacto económico que esto le va a provocar a la sociedad va a tardar años en recuperarse y no estamos hablando solamente del comercio informal esto le va a afectar a todos nos va a afectar a todos así que no es momento para esperar y simplemente orar si es bueno orar si es bueno mandar pensamientos positivos o tratar de proyectar esas cosas positivas pero es buscar la acción como esta situación a mí me sirve no es por qué nos pasa es para qué nos pasa qué vas a hacer tú con tu vida para cambiar algo lo que sea porque cada quien se da cuenta de lo que se tiene que dar cuenta yo no te puedo decir qué pero analiza para qué te va a servir a ti otra cosa que nos ayuda es dejar de pensar en la emergencia o de actuar en un estado de emergencia en el que sentimos ansiedad y estrés no aquí el ejemplo de María Cortés por ejemplo cuando se fueron a Estados Unidos y sus hijos se quedaron allá en lugar de perderlo todo quedarse en la calle o regresarse con los hijos y ya no hacer nada y buscar un empleo con algún empleador no ellos decidieron número uno alto respiro bueno no lo hicieron así pero es un ejemplo para que tú lo hagas respira el ejercicio de respiración oxigena nuestro cerebro nos tranquiliza nos saca de ese sentido de emergencia e inmediatamente nos lleva a evaluar las situaciones ellos evaluaron que era lo mejor regresarse a trabajar como pareja enviar dinero a los hijos y después ya cuando la situación económica mejorara regresarlos a su país de origen en este caso ¿qué vamos a hacer nosotros? alto respiramos siempre ejercicios de respiración nos van a hacer bien todos los días evaluar la situación ¿qué podemos hacer hacia afuera? nada nada porque el exterior no va a cambiar ¿pero qué vamos a hacer hacia adentro? ¿qué oportunidades tengo yo de cambiar? analizarlo diagnosticarlo y tomar la decisión a lo mejor tú eres un emprendedor pequeño ¿qué vas a hacer? en lugar de pensar que lo vas a perder todo dale un giro a tu negocio tal vez es una manera de contactar de forma diferente con tus clientes tal vez a través del internet tal vez tú eres un psicólogo y a lo mejor ya no puedes estar en un consultorio porque ya no puedes pagar una renta porque la gente no sale a la calle no pero hay otras herramientas como podrían ser el internet tal vez tú te puedes comunicar con tus pacientes con tus clientes de esta forma es aquí ser muy creativos ser sí ser flexibles otro punto es ese la flexibilidad si tú siempre eres estructurado y quieres que las cosas sean solo de una forma y solo te las imaginas de esa forma no vas a poder sobrellevar ninguna adversidad aquí esta pareja de matrimonio del que les platiqué también mostraron esa flexibilidad no se dio aquí esto fracasó a lo mejor por acá nos estafaron bueno pero ¿qué puedo hacer yo para cambiarle? y trabajar todo el tiempo a ellos les llevó muchos años a ella le llevó toda su vida y ya a tres años de fallecer fue cuando vendió la empresa y realmente obtuvo una ganancia más grande no lo pensemos tan extremo pero hay que ser flexibles muy flexibles ante la situación y sobre todo creativos busca una manera diferente de hacer las cosas tal vez de convivir con tus hijos y también hacer las cosas como tus deberes diarios si a lo mejor ya estás trabajando en home office destácate sé una persona diferente al resto organízate sé disciplinado porque eso lo va a anotar un patrón pero a lo mejor si eres un patrón busca nuevas maneras de solucionar esos problemas y como te lo dije hay personas que de nacimiento tienen la habilidad de ser resilientes y hay personas que la vida las va moldeando en el caso que te platiqué la vida misma y ese estado de orfandad hizo que María se fuera haciendo más dura más disciplinada más exigente consigo misma esto es lo mismo tú tienes que tener un sentido de auto eficacia de la forma en la que sucedan las cosas afuera no importan es cómo le vas a dar tú el valor a eso y para eso te vas a agarrar de todos los elementos que tengas ya sea emocionales todas tus herramientas emocionales todo tu set de habilidades y también de una red de apoyo con tus amigos con tus familiares y también de todo lo que encuentres aquí en internet que no sea una desinformación sino al contrario que sea un apoyo para que tú salgas adelante esto es no los vas a poder ir a visitar a su casa pero tal vez sí puedes llamarles por teléfono puedes hacer una videollamada o puedes buscar herramientas aquí mismo porque en YouTube hay infinidad de herramientas que te ayudan a hacer más grande tu set de habilidades emocionales que te impulsen a mejorar a darle la vuelta a esta adversidad o a cualquier otra que sea pero siempre confiando en tu sentido de auto eficacia o sea que tú eres eficaz por ti mismo y te vas a valer de todas las herramientas personales y exteriores que tengas para brillar y eso ha sido todo por el video de hoy me fui realmente rápido para que fuera algo que le ingirieran algo que sea fácil de ver algo que sea también muy claro y muy conciso lo único que te puedo decir es que confíes en ti que seas flexible que trates de ver el para qué no el por qué y que conserves la calma si a ti te ayuda a hacer ejercicios de respiración hazlos si a ti te ayuda a meditar también es un buen momento para retomar ese hábito o comenzar con ese hábito hay muchas formas de meditar que puedes encontrar aquí en internet y también sirve orar pero sobre todo dejar de ser víctimas aunque ahorita no podemos hacer nada es una oportunidad simplemente sé creativo concéntrate qué es lo que esto te quiere decir a ti claro que para todos ha sido un alto y tal vez es un alto incluso de la naturaleza porque ya nos estábamos acabando el planeta más bien nos lo seguimos acabando y es un eh detente no sabemos qué va a venir no sabemos cómo va a estar la situación próximamente en los siguientes meses no sabemos cuándo va a terminar el tiempo sigue corriendo no te detengas no te detengas usa la imaginación úsala úsala tú la tienes y tú tienes la capacidad de hacer cosas impresionantes hay muchas cosas que se han inventado por momentos así y ¿quién quita? y tú eres el inventor de algo nuevo de una nueva tendencia de una nueva forma de ver la vida así que ánimo les mando muchos besos me dio mucho gusto mucho mucho estar aquí otra vez con ustedes platicando pues hablamos un poquito de la comunidad de la belleza y hablamos de algo que ahorita nos va a servir así que a fortalecer todas nuestras herramientas y les mando muchos besos si te gustó este video te invito a que me regales un like me digas en comentarios lo que tú quieras yo voy a estar pasando a dejarte corazoncito te suscribas a este canal actives la campanita de notificaciones y compartas este video con todos tus amigos ahora sí con todos tus amigos porque aunque hablé de un caso específico en sí el fondo de este video habla de la resiliencia y la resiliencia es importante para todos todo todo el mundo en este momento así que espero que muy pronto encuentres el para qué en tu vida lo lleves a cabo y te mando muchísimos besos y bye y